Este martes 16 de febrero los vecinos de esta localidad salieron a la calle preocupados por el desalojo que realizará el Poder Judicial durante estos días. De acuerdo con el dirigente Daniel Villalobos, debido a esta situación, tomaron la decisión de salir a la calle. Primero se ubicaron en un carril en el puente sobre el río Térraba. Ante esto, a las 10 y media de la mañana, un grupo de unos 30 antimontines intervinieron en el bloqueo. Los antimontines le solicitaron que se fueran del puente tras la espera de una media hora se dio la orden de quitarlos. Los manifestantes se negaron, por lo que la policía utilizó la fuerza y fue allí cuando se dieron los enfrentamientos entre campesinos y las autoridades. Nosotros no cerramos el puente, nosotros estábamos en un carril nada más. En un carril estábamos haciendo una manifestación porque nos van a desalojar al cuadrante y a nosotros, a nosotros que lo que queremos es tierra. El gobierno nos prometió tierra y ¿dónde está? El gobierno no nos ha dado nada. Metió a 20 personas en unas cajas de cartón y eso fue lo único que hicieron. Nosotros queremos casas, queremos tierra, no casas. Y además de eso, nos quitan el subsidio que dijeron que nos iban a dar hasta que se resolviera el problema. ¿Cuál es la palabra del gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno por nosotros? No ha hecho ni mierda. Ahorita esto es lo que nos ofrece. Esto generó que varios campesinos fueran arrestados mientras que Luis Chinchilla fue golpeado brutalmente en la cara, dejándole un trauma abierto, por lo que tuvieron que trasladarlo al hospital de emergencia. Estamos pacíficamente ahí y nos agredieron. Nos agredieron. Esto es lo que quiere el presidente para nosotros. Así es como votamos para que nos agreda. Dejále, llevémoslo, llevémoslo. Hay que jalarlo, hay que jalarlo. No nos puede dar un pedacito de tierra para sembrar, para cultivar, para darle de comer a ustedes y al pueblo. Así como los paga. Así con el voto. Este es el voto, mire. Este es el voto. Así me pagaron el voto. Otros campesinos dieron a lucha, entre ellos el dirigente Aniel Villalobos, quien fue detenido y llevado a las celdas de Uvita con otros cinco compañeros más. Los campesinos se mantienen en que ellos no bloquearon el puente en ningún momento, como lo informaron en la policía. Nosotros decidimos hoy venir a las cuatro de la mañana a hacer una marcha pacífica ahí al puente, pero resulta ser que estábamos ahí sentados todos en una vía. Otra cosa que a Morera, este señor de la Fuerza Pública, informó arriba a San José de que nosotros habíamos bloqueado todo el puente. En ningún momento nosotros bloqueamos el puente. Lo bloquearon ellos cuando llegaron a agredirnos a nosotros. Cuando ya entraron los antimotines, ellos pararon el tránsito y de hecho casi ni a la gente dejaban pasar. Ahí es algo bonito. ¿Por qué? Porque eso es una herencia de nosotros. Yo, yo soy telemagón, yo soy una persona que se lo dije a la señora esta de la presidencia, a la deciministra de la presidencia, se lo dije, le digo, vea, ¿te crees que yo no tengo derecho a estar cuatro hectáreas para sobrevivir yo con mi familia? Esto es un pecado. Yo a estas hectáreas las quiero para el futuro, para que le quede a Michael, a Emanuel, a mis nietos, a toda esa gente, a toda esa que viene para arriba, a toda esa nietos que vienen para arriba, porque yo, la verdad, yo no trabajo para nadie. Luego del zafarrancho, los campesinos y el tendente Morera se pusieron de acuerdo y se fueron para el Parque de Palma Norte, donde comenzaron a dialogar. Representantes del Ministerio de la Presidencia llegaron al lugar, entre ellos Randall Otárola y Bernal Bolaños. Ahora solo queda esperar cuál será la solución ante este problema, pero todo apunta a que el próximo viernes será definitivamente el desalojo en Finca Changuena y Finca 3, donde viven más de 100 familias y que dependen de la agricultura. Por el momento, los manifestantes esperarán cuál será la respuesta al gobierno. De lo contrario, tomarán otras medidas. Por medio de su página en Facebook, la coordinadora de lucha Sur-Sur condena la represión del gobierno y los hace responsables de lo que suceda en adelante.